Estamos hoy aquí en el Selfie Fashion Show y miren a que tenemos aquí a la talentosa Nelly Pujol que nos estará deleitando hoy con una rutina, Nelly. Sí, vamos a hacer un poquitito de mediar con sonrisas para que la gente lo pase un rato agradable. Así es, porque el humor, así sea en tiempos de crisis, es lo que tenemos que tener. Siempre tenemos que levantarnos con buen humor y darle gracias a Dios de que tenemos un nuevo día. Así es, así que aquí estamos en el nuevo suite en el Selfie Fashion Show.